Muchas gracias por la referencia a la canción. Era la primera que íbamos a tocar, Patata Kenchia. La primera que íbamos a tocar. La primera que íbamos a tocar, Patata Kenchia. La primera que íbamos a tocar, Patata Kenchia. La primera que íbamos a tocar, Patata Kenchia. 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 ¡Mach! 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 Te quiero siempre perto, mucho mejor Te quiero siempre perto Te quiero siempre perto Te quiero siempre Si volto luego, mucho mejor Si volto luego, mucho mejor Ves si volto luego Ves si volto luego Mi corazón tan intransigente Batata quente, batata quente Mi corazón tan intransigente Batata quente, batata quente Es una batata quente Es una batata quente Batam, get Atatam Batchon, batchon Batchon ekete Batatam, batchon Batakon ekete Batatam batchon Knud Bat subtitles Gracias. Gracias.